Un accidente de tránsito, una intervención que tuvo bomberos en la mañana de hoy, sentíamos sirena bien temprano. Sí, 6.50 tuve una alerta de un vuelco en Ruta 2, Ruta Provincial 2, a 40 kilómetros de acá, serían 20 más de la Salina. Salió una dotación para allá con la unidad de rescate, y bueno, encontró un camión, un Mercedes, que se había cambiado de carril y se fue hacia la banquina. El chofer de nacionalidad boliviana manifestó que se había quedado dormido, venía de Madrid, iba hacia Chuele, iba a cargar tomates, según él. Así que bueno, pasó eso nomás, se despistó y quedó abajo en la banquina, una montaña de arena lo paró al camión, por suerte no volcó, nada, quedó estacionado allá abajo nomás. Hablamos de un camión Mercedes-Benz, del Mercedes-Benz, los chiquitos, tipo térmicos, eso que en este caso conducía esta persona, me dijo de una ciudad boliviana, que iba a cargar verduras a la localidad de Chuele, ¿chuele me dijo? Sí, así es, un camión, un Mercedes, cero kilómetros de los térmicos, de los grandes. Él dice que se quedó dormido, y bueno, él era un empleado de una empresa que es de Madrid. Así que solamente fue un derrape, no se tuvo que intervenir, ¿seguió viaje la persona que conducía este vehículo? Sí, quedó caminera para ver cómo lo sacaban de ahí, porque quedó abajo en un montículo de arena, de tierra, así que tienen que, calculo que por ahí van a tener que usar una grúa, algo grande para sacarlo, porque quedó bien allá abajo, no volcó nada, pero está bastante empinado donde quedó abajo. A propósito, ¿cómo está esa ruta provincial número 2, que usted transita cotidianamente? ¿Cómo están estos días? ¿Tan más la lluvia? ¿Cuáles son las sugerencias que se hace también desde el bombero voluntario? Sí, es una ruta complicada, siempre estuvo bastante deteriorada. Hay baches bastante grandes que por ahí se arreglan y se vuelven a romper con la lluvia. Se han arreglado algunos tramos, pero bueno, hay tramos bastante deteriorados. La parte más deteriorada o con más pozo es la, cuando vamos de acá para allá, la de mano izquierda, vendría a ser la que viene, tiene baches más grandes. La de acá para allá no tantos, o si tiene son más chicos. Así que bueno, por ahí se pide que transiten con precaución, tener cuidado de esos baches, por ahí porque pegás un volantazo o algo, y bueno, te vas hacia la banquina, porque en algunos lugares hay dos o tres juntos que tenés que esquivarlo tranquilo, o sea, tenés que pasarlo tranquilo, no por ahí volantear mucho el auto. Estamos hablando de la provincia número 2, todo este trayecto pasando a la zona de Gualicho, en mediaciones del solito, hasta allí vamos a ver, ¿está complicado? ¿Del solito para arriba se había arreglado? Del solito para allá, para Pomona, para Chueles, está linda, está arreglada la ruta. El problema es del solito para acá, para San Antonio. Bien, con esta lluvia también están aprestos algunas inquietudes de los vecinos, y si en este caso también había una alerta, porque recuerdo que la lluvia está desde ayer, ¿le ha llegado algún comunicado de defensa civil? ¿Cómo están, Fabián? No, los comunicados solamente manifiestan que va a haber bastante agua y que estemos alerta, no hay por ahí una alerta grande, sino que estemos en precaución, no va por las dudas, pero hasta ahora no han llamado a ningún vecino, nada, está todo tranquilo. Bien, así que con tranquilidad en la mañana de hoy. Volviendo, perdona, en cuanto a capacitaciones, ¿qué se viene? La verdad que dejó hace dos semanas atrás un trabajo más que interesante también para volver a San Antonio. Sí, ahora tenemos este fin de semana otro curso de incendio, que vienen participantes de varias provincias de acá de Río Negro, y tenemos el curso de la federación que también se va a dictar en las grutas, al cual vamos a mandar también dos participantes para que vayan. En los dos lugares, acá y allá, se van a dar de incendio, acá en los contéineres de nosotros y en las grutas en contéineres de la federación. Así que van a ser cursos muy importantes para acá, el nuestro es muy importante porque viene gente de varias provincias, y bueno, vamos a dar un curso también para acá, para bomberos de Río Negro, que vienen a capacitarse acá, son 30 inscriptos, y lo vamos a dictar acá en el cuartel central, la parte práctica y la parte teórica en el destacamento. ¿Esto sería para el día viernes, sábado y domingo? ¿Cómo está pensado, Fabián? El viernes se recibe toda la gente y bueno, el curso es el sábado y domingo. ¿La mayoría son todo para personal de bomberos voluntarios o personal policial de bomberos también policial? Sí, se han inscripto personal policial que trabaja en bomberos en la provincia también, sí hay inscripto ahí afuera, son los de afuera, los que vienen de otras provincias son voluntarios. Y me decía que en las grutas de parte de la federación también hay otra capacitación, ¿dónde irían personal de este destacamento? ¿Diste cuartel, perdón? Sí, ese es de la federación y siempre mandan nota a todos los cuarteles para invitar a la capacitación y de acá van a ir dos a capacitarse allá. Bien, ¿algo más para acotar que yo no les haya consultado? No, después estamos tranquilos y bueno, por ahí comentarle a la comunidad que seguramente después el presidente va a dar la noticia, están por llegar las camionetas que se habían anunciado, las cangú, así que bueno, yo calculo que la semana que viene estaría el presidente de nosotros, Alejandro Raylev, informando la noticia. ¡Gracias!